Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video les quiero enseñar cómo ustedes pueden posicionar un contenido que ustedes tienen en su página web, cómo posicionarlo en Google siendo este contenido no original, cómo posicionar en Google sin contenido propio. Ya les voy a mostrar a qué hago referencia. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que cada vez que publiquemos un contenido de alta calidad que sabemos que puede ser de utilidad para ti, no te lo vayas a perder. Vamos a ubicarnos en Google en modo incógnito y vamos a hacer una búsqueda tatuadores colombianos y vamos a encontrar la página web deltiempo.com que es un sitio web que tiene una autoridad de dominio alta y que aparte de eso tiene una cantidad importante de backlinks y que produce una cantidad importante de contenidos. Después tenemos una plataforma como BuzzFeed, que es una plataforma también muy potente a nivel de internet. Después tenemos Pinterest, después tenemos Pinterest. Después tenemos otra plataforma, Facebook, Facebook. O sea, y después tenemos otra plataforma, otro sitio web. Si ustedes se dan cuenta, los primeros resultados que aparecen en las SERPs son plataformas muy grandes, muy grandes y no son ultra especializadas en tatuajes. Nuestra búsqueda es tatuadores colombianos. Ahora, si pasamos a la segunda página, vamos a encontrar que estamos en la posición número 11. En el primer resultado de la página número 2 es nuestro contenido. Ahora, hace unos días estábamos en posición 50 y tanto y hemos venido creciendo en el tiempo. Pero lo más importante de este ejercicio, de este experimento de posicionamiento motores de búsqueda que estamos haciendo es que el contenido que tenemos en el sitio web no es original, no es un contenido propio. Y vamos a entrar a mirar a qué estoy haciendo referencia. Si nosotros entramos a esta página que está en posición 11 y que pronto, pronto, muy seguramente estará en la primera página. Ayer estuvo un ratico en posición 10, ¿no es cierto? Ahora estamos en posición 11, hace unos días estábamos en posición 12, pero hace algunos días estamos en posición 50 y estamos a punto de entrar a la página número 1 de los resultados de búsqueda. Vamos a analizar rápidamente qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos un título H1, tenemos una descripción, la palabra clave que estamos posicionando acá es tatuadores colombianos. Si nos venimos para esta herramienta y hacemos la búsqueda de la palabra clave tatuadores colombianos, encontramos que el volumen de búsqueda no es muy grande. Obviamente ustedes saben y entienden que estos son valores aproximados. El volumen de búsqueda no es muy grande, 70 búsquedas al mes. Seguimos bajando y vamos a encontrar la palabra clave tatuadores colombianos. Vamos a darle clic y vamos a encontrar que de esta palabra clave, este software específicamente no tiene mucha información. Palabras clave relacionadas, tatuadores colombianos, tatuadores colombianos famosos, mejores tatuadores colombianos. No tenemos preguntas, o sea, hay muy poca información en esta herramienta sobre esta palabra clave, pero esa información la podemos obtener directamente de la fuente, o sea, de Google. Entonces, volviendo a esta página, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un H1, tenemos un texto introductorio y ese texto introductorio tiene la palabra clave. Aquí básicamente estamos diciendo mejores tatuadores colombianos. ¿No es cierto? Tenemos unas imágenes que se montaron hace un momento. Esto todavía no está teniendo ningún tipo de efecto en los resultados, pero estas imágenes están geoetiquetadas, están georreferenciadas. El nombre de las imágenes contiene la palabra clave o palabras claves complementarias y el texto ALT incluye o la palabra clave o palabras claves complementarias. Tenemos un índice. Ustedes saben que los índices son muy importantes porque generan enlaces internos en el sitio web, ¿no es cierto? Específicamente en la misma página web. Eso hace los índices. Este índice es muy bueno, muy bueno. Yo venía utilizando otro otro componente o otro plugin de índice, pero lo cambié por este que es un bloque de Gutenberg, porque es muy potente, porque nos permite delimitar. Ahorita les voy a mostrar. Nos permite delimitar si nosotros queremos que el índice muestre los H1, H2, H3, H4, H5, H6, ¿no es cierto? O podemos escoger alguno de ellos para que los muestre. Entonces, en este caso, nosotros seleccionamos, si no estoy mal, los H3. Este es el índice de los tatuadores colombianos que hemos creado y aquí está cada uno de ellos, pero cuando vamos a cualquiera de ellos, vamos a hacer este ejercicio. Alejandro Ariza, básicamente tenemos el nombre de él como un H2. Aquí tenemos un texto, esto es texto, ¿no es cierto? Donde tenemos la palabra clave tatuador colombiano y estamos diciendo de la ciudad, de donde proviene. Y lo que realmente tenemos acá es un iframe de Instagram. O sea, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Permítanme un segundo. Lo que nosotros hicimos fue que tomamos esta imagen de la cuenta del tatuador, le dimos clic en los tres punticos, le dijimos insertar y nos dio este bloque de texto. Y este bloque de texto se lo insertamos en un bloque de Gutenberg dentro del sitio web. Ya les voy a mostrar un bloque de HTML. Literalmente, este contenido no es nuestro. Este contenido no es original. De hecho, si evaluamos bien, hay muy poco contenido en esta página web propio. O sea, no hemos escrito mucho, no hemos hecho mucho. Vamos a irnos al backend y vamos a ubicarnos aquí, donde está Alejandro Ariza. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un bloque, un bloque Gutenberg, que si no están utilizando el Page Builder Gutenberg y siguen utilizando Visual Composer o Elementor o cualquiera de esos, hay que cambiarse rápidamente acá porque es muy bueno y es muy potente para el posicionamiento de motores de búsqueda. Insertamos un bloque HTML y este código que nos entregaron acá, simplemente lo pegamos aquí, ¿no es cierto? De la misma forma lo hicimos y bueno, tenemos un botoncito con un enlace, pero realmente miren que esto es título, un textico muy pequeño y un HTML, un botoncito. Título, un texto muy pequeño, un HTML y un botoncito. O sea, realmente nosotros creamos una página dentro del sitio web para posicionar, por una palabra clave, con muy poco contenido. Y eso se fue optimizando con el tiempo. O sea, llevamos varios días trabajando en esto. Entonces, ¿qué cosas importantes hemos hecho? Préstenme atención acá, yo les muestro algo rápido. Miren, aquí tenemos el semáforo de Joost. Ustedes saben que ese semáforo comete ciertos errores. Hay ciertos errores o ciertas recomendaciones a las que no hay que prestarle mucha atención, pero en términos generales son buenas recomendaciones. El semáforo nos está mostrando que lo tenemos a nivel SEO, casi todo lo tenemos en verde, ¿no es cierto? O en naranja a nivel SEO. Y tenemos algunas situaciones que tenemos que corregir a nivel de elegibilidad, porque realmente acá nos está diciendo, por ejemplo, que tenemos una sección del sitio que tiene más de 300 palabras. Entonces, son cosas que se pueden ir ajustando con el tiempo, pero en términos generales estamos en posición 11 y no tenemos contenido original, que es un poco lo que quiero que ustedes entiendan. Si nosotros seguimos bajando, nos vamos a dar cuenta que en algún momento entran unos bloques de texto que simplemente tienen la intención de que nuestro sitio tenga texto. Esta es una muestra maravillosa, el talento de los tatuadores colombianos. Y si seguimos bajando por ahí, vamos a encontrar más texticos como ese. No tenemos mucho. ¿Por qué? Porque literalmente encontramos a los mejores tatuadores, los estamos inventariando, le colocamos un índice, tenemos un índice de los mejores tatuadores colombianos, muy poca información y definitivamente hay que tener información. Pero miren que no tenemos casi contenido. Si nos venimos para Joost, nos vamos a dar cuenta, aquí en SEO, nos está diciendo que tenemos 2125 palabras. Ahora, ustedes perfectamente en Gutenberg pueden coger un bloque de Instagram, porque existe un bloque de Instagram, y meterle simplemente la URL del post y él les trae el post. Pero, ojo con esto, no cuenta las palabras que trae el post. O sea, los posts en Instagram tienen texto, y ese texto lo está contando acá. Presten atención a esto. Este texto que está aquí, o sea, la descripción que la persona pone, está entrando dentro del texto que cuenta Joost y que cuenta para el posicionamiento. Entonces, si yo, por ejemplo, cogiera a estos tatuadores y les dijera, los estamos reseñando en Creativos Latam, nos encantaría que nos dijera de su Instagram cuál imagen quiere que reseñemos. Pero a esa imagen, por favor, colóquele dentro de la descripción la palabra clave tatuadores colombianos. Y literalmente, la palabra clave estaría en la descripción. Insertamos la imagen a través del HTML y va a contar esa palabra clave. Al otro le podríamos decir que, por favor, la imagen tenga esta palabra, esta palabra dentro del texto. ¿No es cierto? Una palabra clave complementaria. Y de esa forma, nosotros fortaleceríamos el SEO sin contenido propio. El otro ejercicio que se puede hacer es buscar dentro de Instagram las imágenes que tengan palabras claves que nos sirvan para el posicionamiento de esta página en Google. Aburrido no tanto porque esto nos gusta mucho. Difícil tampoco porque realmente es simplemente un ejercicio de investigación muy rápido y de inserción de un contenido y listo. Ya tenemos una página. Es que esta página se montó muy rápido y está en posición 11. En posición 11, a punto de pasar a la primera página. ¿Qué más tenemos acá? Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y miren que no hay contenido original. Todos son los insertos de Instagram con un título que ponemos y con un textico muy pequeñito, pero son prácticamente los insertos y por eso es que colocamos estos bloquecitos de texto. ¿No es cierto? Que no molestan mucho a la vista, que literalmente enfatizan en el tema de los tatuadores, pero que ayudan en el posicionamiento de motores de búsqueda. Pero miren, realmente, estos son los textos que les estoy mostrando que son unos insertos que tenemos allí porque no tenemos contenido. Porque esto, esta es una técnica que puede ayudar para que ustedes posicionen páginas que no tienen contenido original. Si seguimos bajando, vamos a encontrar algo que hicimos que sí es contenido estructurado. Y básicamente son preguntas y respuestas. Si nosotros nos venimos para Google y buscamos tatuadores colombianos, vamos a encontrar aquí en la parte de abajo mejores tatuadores colombianos, mejores tatuadores de Colombia, los mejores tatuadores de Medellín. Bueno, una serie de términos claves que la gente está utilizando para encontrar contenidos asociados con esta palabra clave. Si yo me vengo para acá y solamente le digo tatuadores, voy a encontrar otras palabras claves, ¿no es cierto? Que la gente está utilizando. Ahora, si utilizo el comodín al final, pues aquí tengo una serie de palabras claves que no tienen, algunas de ellas no tienen que ver con el contenido que estoy produciendo. Y si se lo pongo al principio, exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes miran las preguntas y las respuestas que tenemos aquí en la parte de abajo, que están metidas en un acordeón para que básicamente no molesten mucho visualmente, pero que sumen dentro del ejercicio de optimización para SEO, pues vamos a encontrar cuáles son los mejores tatuadores de Colombia. Esa palabra clave la encontramos de la forma en que les estoy mostrando, ¿no es cierto? ¿Cuánto gana un tatuador profesional en Colombia? Y aquí está la respuesta. ¿Cuál fue el primer tatuador colombiano? Y aquí está la respuesta. E incluso colocamos el link hacia la fuente porque es importante. ¿En dónde tatuarse en Colombia? ¿Cuál es el mejor tatuador de Bogotá? Realmente no es mucho contenido, pero este ejercicio, como les estoy diciendo, es un pequeño laboratorio, es un pequeño ejercicio, un pequeño experimento de posicionamiento de motores de búsqueda de SEO que estamos haciendo y que estoy haciendo con otras unidades de negocio de mi empresa, ¿no es cierto? Porque me gusta experimentar y porque esos experimentos los puedo traer aquí para que ustedes los puedan utilizar. Esto puede ser realmente útil para alguien. Ese alguien no tiene contenido, pero tiene la posibilidad de insertar desde Facebook, insertar desde Twitter, insertar desde Instagram, ¿no es cierto? Y si lo hacen, como les he mostrado, que es con la caja de HTML, les cuenta el texto. Y ese texto suma y esa suma les ayuda a pasar de la posición 50 y tanto, donde estábamos hace unos días, a la posición 11 ad portas de llegar a la primera página. ¿Cómo posicionar en Google sin contenido propio? Este es el ejercicio que yo quiero que ustedes entiendan y aprendan y que lo pongan en práctica. Y que si les funciona, me digan ahí en el video de YouTube, hey, Carlos, en un comentario, Carlos, me funcionó muy bien, pero yo lo mejoré. Hice algo que usted no está haciendo. Y que conversemos sobre marketing, sobre branding, sobre posicionamiento de motores de búsqueda, SEO, sobre los amores que compartimos, esos amores que ustedes tienen y que yo también tengo. Nuevamente, hacemos la búsqueda en Google, tatuadores colombianos. En la primera página todavía no estamos apareciendo. Estamos en la segunda página. Y aquí, literalmente, estamos en la posición 1 de la segunda página o en la posición 11. Y esto es maravilloso, porque por debajo de nosotros hay un montón de plataformas, un montón de plataformas que tienen autoridad de dominio muy alta, que tienen un montón de backlinks. Ahora, ¿quieren ver? Miren, solamente Bacánica está aquí debajo de nosotros. Y nosotros estamos aquí arriba. ¿Cuál es el Domain Score de nuestro sitio web? Un puntico sobre cien. Un puntico sobre cien. ¿Cuántos backlinks tiene este sitio web? Cuatro. Cuatro backlinks. Solamente cuatro backlinks. Vamos a tomar, por ejemplo, el sitio web que está justo antes de nosotros. Vamos a mirar sus cifras. Claro, tampoco tiene un Domain Score maravilloso. Siete punticos, pero tiene un montón de backlinks. Tiene 72 mil backlinks. Nosotros estamos posicionando este contenido sin autoridad de dominio, sin backlinks. Y ojo con esto, sin contenido propio. O sea, no nos sentamos a producir contenido, sino que tomamos el contenido. Que no es muy bonito. Sí, no es muy bonito, pero es un ejercicio. Es un ejercicio. Esto es un experimento. Para que ustedes entiendan que también se puede hacer y que también funciona. No tienen que ponerse a inventar, porque aquí los experimentos los estoy haciendo yo. El tiempo me lo estoy tomando yo para mostrárselo a ustedes. Lo pueden hacer. Funciona. Cero puntos de autoridad de dominio. Prácticamente cero backlinks. Sin contenido propio. Y estamos en posición 11. Ad Portals de la primera página. Como es un ejercicio, nosotros no lo vamos a mantener en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a seguir trabajando con esta técnica. Vamos a apuntar hacia otro lado. Y es por esto que les estoy haciendo este video en este momento. No es más que esto. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortés.com.co. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Carlos Cortés Academy. Y no olviden activar la campanita para que cada que publiquemos un contenido que sabemos que es de utilidad, les llegue una notificación y no se lo pierdan. Para los usuarios de Telegram, les informo que tenemos una comunidad en esta plataforma. Les dejo el enlace en la descripción del video para que se vinculen y conversemos por allí. Quienes estén interesados en formar parte de nuestra comunidad en Google Classroom, les cuento que tenemos un curso gratuito llamado A un clic de distancia. Les dejo en la descripción el enlace y el código que deben utilizar para poder acceder. Ya son muchas las personas que se entrenan con nosotros. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia.